Dime todo hoy lo que pasó, no me di cuenta ni te rechegó Toda la vuelta es como un carrusel, locura le corre con ida a mi piel Dime todo hoy lo que pasó, no me di cuenta ni te rechegó Toda la vuelta es como un carrusel Toda la vuelta es como un carrusel Toda la vuelta es como un carrusel Gracias por ver el video